Cuarteteando, Cuarteteando Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Cuarteteando y acá estamos un domingo más junto a ustedes para traerles todo lo mejor de la música de Cuarteto las mejores noticias y hoy programa especial se lo vamos a dedicar a Chévere porque un 19 de junio de 1973 estaba debutando esta banda que es una de las pioneras del Cuarteto, así que vamos a estar repasando un poquito su historia ver algunas notas, escuchando un poquito de su música que tan bien nos hace ¿Qué les parece? Si vamos a ver porque tenemos mucho más y esto es lo que se viene hoy en Cuarteteando Mientras yo eternamente, tras las rejas del parque, recordaré una voz me duele el aire sin ti y no respiro te extraño cada vez más como lo explico a mi vida Y si armáramos una vidriera donde reflejáramos la historia del Cuarteto, yo creo que Chévere estaría entre los estantes más altos, ¿no? porque es una de las bandas que fue pionera, nació en el año 1973 en aquel momento con una idea de llevarla a Centroamérica, a Estados Unidos querían expandir el Cuarteto, de ahí su nombre, Chévere, esto está Chévere, ¿no? le cambiamos una letrita ahí a como se dice en Centroamérica bueno, finalmente eso no pasó, ellos se quedaron acá en un momento acompañaron a las Chichí, después se lanzaron y la rompieron completamente toda llenaban a donde iban, estaba formada por, en su principio con el Negro Videla Pato Lugones, Beto Guillén, Alberto Pisciccini, Huesito Terrañi primera voz, Sebastián el Negro Sebastián estuvo ahí en esa primera formación bueno, los invito a escucharlos un poquito, así nos vamos metiendo un poquito en clima y ya vamos a hablar acerca de la historia de Chévere ¡Gracias! ¡Cabot Lugones! ¡Vuelta Alberto! ¡Ole, ole, ole! ¡Abruchito! 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 Que vive España y que viva calor Y que viva la madre que lo parió a España Oh Miramar, oh Miramar Eres coqueta, llevas nombre de mujer Te cantaré, oh Miramar Por esa dicha de la muerte y del placer Que se adoptó tu lago azul Por tus encantos palpitó mi corazón Y en una noche de luna llena A una sirena le hice el amor Mas cuando me acerco a tu rambla Oh Noches de Miramar Yo busco la estrella en tus aguas Despierto me pongo a soñar Y para cabelera te busca En Noches de Miramar Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena Que una noche de luna llena Le hice el amor Y para grabar Salpicado Salpicadito, salpicadito Para la gente de Rafaela ¡Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena! La gente de Suncho Mas cuando me acerco a tu rambla Oh Noches de Miramar Yo busco la estrella en tus aguas Yo busco la estrella en tus aguas Despierto me pongo a soñar Para cabelera te busca En Noches de Miramar Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena Que una noche de luna llena Le hice el amor ¡Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena! ¡Ahí estamos! Y cuántos grandes cantantes pasaron por esta banda Estamos hablando de nombres como El Toro Quevedo, Fernando Vladis, Rubiño, El Turco Julio Y otras voces también Alejandro Severio que también estuvo en Trula Bueno, muchas voces le ha regalado Chévere a nuestro cuarteto En esas primeras formaciones que le hicieron gloriosa En la época de los 80, de los 90, también en los 2000 Y que perduran todavía Y que este año se va a volver a relanzar Después de un impas en la pandemia Pero lo que pasaba en el año 2019 Era que Chévere estaba cumpliendo 45 años de historia Y hacía mucho tiempo que no se veían Claro, por ahí lo podíamos ver al Negro Videla, al Beto Pero no a todos ellos juntos Bueno, en 2019 se volvieron a juntar Esa primera formación original Le daban una sorpresa a la gente Y volvían a cantar después de muchísimo tiempo Y así lo acompañábamos en Cuarteteando ¡Gracias! 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 De tu nuevo amante, no te amo bastante Porque a mi regresas Yo te quiero que me mata mi certidud Que me mueven sobre las luces de tu ventaja Sería aquí Te canto mis canciones de madrugada no te digo que te veo más del cara, ya no estás aquí. Y aquí me tienes como un loco, buscando tu recuerdo en una foto, que grita tu voz de que me sabe a poco, que no me corrija cuando me equivoco, que no me callé, cantando en su foto, y no me cansado en esos labios rotos, que en una vez se lo siento bien, y ya no quiero más abrazos de papel, ya casi conmundo y tan lejos la sed, dime que me quedas. Y he guardado los abrazos en cajones, los besos por los rincones, donde ayer yo te besaba a ti. Pero no puedo estas ganas de correr por ti, este ansia que quiere salir, Y aquí me tienes como un loco, buscando tu recuerdo en una foto, que grita tu voz de que me sabe a poco, que no me corrija cuando me equivoco, que no me callé, cantando en su foto, y no deja sabor en esos labios rotos, que en una vez se lo siento bien, y ya no quiero más abrazos de papel, ya casi conmundo y tan lejos la sed, libre que me quedas. Música 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 Ya que así como me da mejor la sed, dime que me queda. Y seguimos acá en Cuarteteando. Les mandamos un beso grande nuevamente a los papás que nos están viendo, a todos los padres en este día. Feliz Día del Padre para todos ustedes. Y ahora nos metemos un poquito a la música, a los estrenos, a ver qué pasó esta semana. Hubo nuevas canciones, sí. El cuarteto se sigue renovando y acá lo vemos en la selección de Cuarteteando. No sabes, te extraño cada día, sin vos nada es lo mismo. Te sueño vida mía, cuando no estás conmigo. Te extraño cada día, sin vos nada es lo mismo. Te sueño vida mía, cuando no estás que nos sufras el dolor que causa las desilusiones. Y te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Haber hecho algo para tener en silencio, sin vosotros, sin vos nada es lo mismo. Y ahora, cuando no estás conmigo. Yo te doy la amor. Y te extraño, sin vos. Y te extraño, sin vos nada es lo mismo. Y te extraño, sin vos. 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 Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Aquí abajo eres diferente Viera que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar y tomar lugar es casi necesario Así estoy yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan delineando de canciones con alcohol Pero maldita hermosa Maldita hermosa, qué maldito el sentimiento Que me hizo adicto a vivir de tus limos y tu tiempo Quise huir de tu mirada y dar la espalda Maldita hermosa, qué castigo es quererte Tus mentiras me hacen bien Mientras me tocas Ser tu amigo con derecho no me llene Entregarte el corazón es lo que duele Maldita hermosa, qué castigo es quererte Viajemos a la playa, construyamos una casa Donde estemos en fiestas y tener que salir del mar En esta tuve suerte, pensarte fuerte, tener la chance De que al cruzarte tus ojos mire y así entregarte mi corazón Y ahora que aquí me tienes detrás de ti Trazando el mapa de tu perfil, mi compañera, mi amor, mi dueña, tu amor me quema Yo no te pido un beso baby, te pido que te cases conmigo Que tengamos un hijo y que viajemos a la playa Construyamos una casa donde estemos en fiestas y tener que salir No me enamoré ¿Qué pasó? Solo imaginé Volos de atracción Para ver una flor nacer entre tanta ruina A Dios quería que calmas un poco este temporal Aunque de nada valdría Ponme algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras sin más misterio Y alegre solo un poco Ponme algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de este gozo del olor Que nos arrastra a los dos Y no La música de fondo de los supermercados La canta tu vecino En la cola del paro La escucha en mi leorista La gente Ese martillo que está en tu cabeza Entre tus pensamientos sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo en esta vista de mierda Y piensas que se escapa tu vida No sé diferencia No pensamos en nadie Ponme algo de música ligera Los presos, los heladores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les pase Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza No se recibe en visitas Solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena De la forma más bonita No quieren la libertad Si no es curando la herida Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor No puedo seguir Dime Pero es verdad Que voy a despertar Cerca de tu piel Igual que hasta ayer ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverá jamás El tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? ¿Cuántas veces te creí? Las mismas que mentiste Y no te descubrí Pensaba que eras siendo Lo que me decías Que me equivocaba Y que era culpa mía No sé qué hacer Con todo esto que siento Porque apostaba tanto Y ahora me arrepiento Voy bajo la guardia Y entrego mis armas Y aún sigues perdiendo Que aunque quisiera No existe otra manera De seguir contigo Si lo prefieres Puedo ser tu amigo Pero es la verdad Esto me va a matar Me va a matar Y aunque me duela No se puede perder Lo que ya se ha perdido Con alguien más A lo mejor que olvido Pero es la verdad Esto me va a matar Me va a matar No olvida todas las canciones Que escribí por ti Si te preguntan Miente y échame la culpa a mí Estoy mejor así Y aunque no estés conmigo Y ahora sin ti No me perdones Y cómo duele que no estés aquí Muy tarde lo entendí Y aunque quisiera No existe otra manera De seguir contigo Si lo prefieres Puedo ser tu amigo Pero es la verdad Esto me va a matar Y cómo en un lugar Donde no nos puedan ver Él es el destino Que yo pago en el hotel Tengo más verde La billetera que ayer Se quema de un mambo Que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Hoy Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y nos fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Ella no duerme No sale, no come, no ríe No dice nada Se pasan los días y noches Llorando sentada en la cama Preguntándose ¿Cuándo va a volver? Ey El amor se fue Apagué mi celular Pa' no llamarte Cuando acabe esta canción Porque aunque te la dedique Ya no importa Ya te fuiste Y a otro tipo Le entregaste el corazón Mientras yo y yo Fingiendo que no pasa nada Guardeteando Guardeteando Es un buen tipo mi viejo Que andas Y andas hoy esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Soy tu silencio Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura mesada Y una figura mesada Le da se le vino encima Sin carnaval Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Mi viejo Mi viejo Mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina lento Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Que linda esta versión que se grabó hace algunos años Con distintas voces del cuarteto Ahí lo veíamos a Marcos Bainotti, Daniel Guardia También estaba Claudio Toledo, Juanito Ninsi También los chicos de Caravana Cuartetera La fiesta reversionando esta canción Que es un clásico del cancionero argentino La canción de Piero Mi Viejo En homenaje a todos sus papás Y nos pareció muy lindo Para introducirnos en este tema Porque en este Día del Padre Nosotros dijimos Hay muchos padres e hijos Que cantaron Que se convirtieron en cantantes Y grandes figuras del cuarteto Bueno, vamos a hacer un repasito Por distintas duplas Padres, hijos, hijas también Que formaron parte de nuestra música popular Sonar contigo La canción, la canción, la canción Y es un bonito La canción, la canción Y es un bonito Sonar contigo Son cierta el amor De una forma Que nunca jamás De sentido Y hay espacio vacío Y conmigo Vete a tu cuerpo Y en mí No van a desconocir Yo puedo morar sin terror, hasta él en el mar, pero es vivo Y no hay espacio vacío, vivo, es que tu cuerpo y el ruido Todo es conocido, es de tu cuerpo y el ruido Y no se apagó, es por eso dijo Cali Merta Por eso dijo Vicky, quiero que pueda soñar El árbol es del otro, eso no se cesará Pero es lo mismo, importa lo que quiere, arriba el mundo es lo más Luis, suena crear mis hijos Luis, brinda la gente a hacerlo Luis, todo agármico es Luis, luchando por el tráfico La niebla está cubriendo Misterios a tu casa Para estar a tu lado Por esa puerta se pasa Yo lo recuerdo todo Incluyendo hasta el modo, de huir a huir para mí, besándote las manos Estoy mirando al cielo Pensando estar a solas O acariciando nuevo Amor bajo las olas Del cuadro en que miraba Feliz de ser la almohada Feliz de ser la almohada ¿Dónde? 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 Te daré un amor Y te daré un amor ¡Gracias! 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 Yo no sé si abriera alguna ventana puede ser que tu amor arboleta se vaya no, 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 no yo prefiero cerrarla no, 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 no saber que a mi lado tu no estas acalorando estoy dime tú lo que me has dado acalorando estoy cuando te estas a mi lado acalorando estoy todo por el sol quemado acalorando estoy dime tú lo que me has dado venga y los hinchas vengan a llegar a los hinchas del instituto atrévete atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero atrévete a negar que de todos tus amores fue primero atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría borracha de pasión de purestes que nunca me olvidarías y ahora me dice que no va, no va, no va que ya no me quieres y le digo que si vas, y vas, y vas que por mi te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por fin tú puedes Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turbia, fría, un poco lento el andar Sobre la esquina del barrio, cura ya de recuerdos Como buscando un veneno, esto se ve yo cantar Mi hija calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Un poco cansado el mazo, como inútil barajar Con una laga en el pecho, con un sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Se ve el beso que se compra, se ve el beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta puta vida hay que llorar si te lloras Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensé en equivocado, para que es igual y se vive Y además corres el riesgo que te engaude Me duele el alma, me duele tu olvido Ay, que le digo a mi soledad Como le explico a mi soledad Como le explico a este abrazo, que tú ya no estás Ay, 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 bebo en el aire sin ti Y no respiro, te extraño cada vez más Como le explico a mi soledad Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he lidiado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría besarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído, susurrando muy despacio Cuánto tiempo he naufragado, y yo sé que no fundado No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Bueno, si tienen alguna otra dupla para proponer, nos pueden escribir también y lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, por ahí pusimos un común resumen. Padres e hijos que formaron parte de la historia del cuarteto. Y nosotros ya estamos llegando al final, ya se nos hicieron las 5 de la tarde, se nos pasó rapidísimo este programa. La seguimos en las redes sociales, la seguimos durante toda la semana porque ustedes saben que Cuarteteando no se queda acá, no es solamente los domingos. Somos una página web, también tenemos una cuenta en Instagram donde estamos subiendo todos los estrenos todo el tiempo, el canal de YouTube donde pueden ver informes especiales interiorizarse un poquito más sobre la historia de nuestro cuarteto. Así que la seguimos en las redes, nos siguen desde ahí para no perderse de absolutamente nada. Y bueno, nos vamos, nos despedimos, nos vemos el próximo domingo. ¿Nos vamos con los bailarines de la semana? Sí, estos son los videos que ustedes nos mandaron. Si quieren aparecer en esta sección, en el final del programa, ya saben, nos escriben a nuestras redes, nos mandan sus videítos contándonos cómo vieron el programa, bailando en algún baile, se graba, graban un amigo, un tío gracioso. Bueno, estos son los bailarines de la semana y nosotros nos vemos el próximo domingo, Cuarteteando, en el 12. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!